Buenas tardes, comenzamos con la tragedia, Jorge, que golpea a una familia hispana que perdió a su niña de solo nueve años tras un tiroteo durante un robo en un banco de Houston, Texas. La familia ahora está pidiendo justicia porque dicen que esta pérdida se pudo haber evitado. Cecilia, mediante sus representantes legales, la familia dice que la muerte de la menor es supuestamente responsabilidad de ese banco que no tomó las medidas en la zona para garantizar la seguridad de sus clientes. Nidia Cavazos nos explica. Me le grabaron sus últimas palpitaciones del corazón. Son los latidos de Arlene Álvarez, ahora grabados en un muñeco de peluche. Ante cámaras, su madre relató el momento del tiroteo que le costó la vida a su primogénita. Agáchate, Arlene. No grite lo suficientemente fuerte. No me di cuenta que ella tenía sus audífonos puestos, dice su madre, en el momento en que Tony Earles, de 41 años, disparaba en contra de un hombre que lo había asaltado en un cajero del banco. Una de esas balas impactó en la cabeza a la niña que iba a bordo de una camioneta con su familia que simplemente pasaban por enfrente del banco dirigiéndose a cenar. Esto no fue cosa de Dios, no fue cosa de destino. Me la arrebataron por un enojo y rabia que tenía porque él estaba disparando incontrolamente. Cogió su pistola y empezó a disparar la pistola, que ya no estaba esa persona. Una posición donde le iban a hacer un daño físico. El abogado que representa a la familia indicó que entablarán una demanda contra el banco Chase por no tener medidas de seguridad, lo que resultó en la muerte de Arlene, pues esta sucursal está ubicada en una zona con alto índice de crimen y aún así permanece abierta 24 horas sin oficiales. Y en octubre, ahí mismo ya habían matado a una señora, cuando retiraba 40 dólares del cajero automático y no hubo cambios para proteger a los clientes. ¿Qué le dirías al juez que le ha atorgado esta fianza? Quisiera decirle que me durmiera a mi niña, pero es algo que no le puedo pedir. El sospechoso Tony Earls, de 41 años de edad, ahora está enfrentando cargos de asalto agravado y será este jueves que se comparecerá frente a un juez y es ahí donde es posible que sus cargos aumenten. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univision.